Muy buenas chavales, aquí Feelink, encantado de estar de nuevo con vosotros y en este vídeo voy a hablar de un par de cosas sobre una noticia nueva que se ha sabido sobre el tema de estándar también vamos a ver un poquito las cartas que se dicen que van a ser nerfeadas se dicen y por último voy a hablar de un evento que se va a hacer en Madrid de Hearthstone pero bueno, como dijo Jack de Estripador vamos por partes y vamos a empezar por la primera noticia conjunto recompensa esto nunca lo habíamos parado a pensar han dicho ya Blizzard oficialmente bueno, oficialmente como respondiendo a preguntas frecuentes la noticia ha salido en la página de Hearthstone que las cartas del conjunto recompensa estas te las dan cuando consigues todos los piratas del conjunto básico de las clásicas del clásico cuando consigues todos los piratitas estos a ver cuando consigues todos los piratas incluido el capitán verde test te dan el oro del capitán y cuando consigues todos los murlocks que hay que poner la tilde que si no nos salta cuando consigues todos estos murlocks al menos una copia, no hace falta que sean dos te dan el oro del capitán y el viejo ojo sombrío respectivamente luego Elite de Tauret Chiftein y Gevlin Mecatorque fueron por evento ¿de acuerdo? pues por conseguir estas cartas salen también del formato estándar se considera que estas van a estar fuera del formato guay esta da completamente igual esta da igual Gevlin Mecatorque también va a dar igual ¿cuál le importa muchísimo? el viejo ojo sombrío los mazos de murlocks se ven gravemente perjudicados y el más importante de todos los mazos de murlocks va a ser el mazo del paladín el día de los murlocks ahora mismo una de las cartas más importantes que son las de cargar porque son las que te dan el daño a cabeza y más la legendaria que era la que se veía más beneficiada de todas va a ser... va a desaparecer del formato estándar con lo cual este mazo se va a ver fuertemente perjudicado aparte una de las cosas que Blizzard siempre había dicho que no le gustaba el tema del juego de Hearthstone eran las cartas de... con cargar porque no se puede predecir no es por la lucha del control de mesa es de repente toma, zaca ahí lo llevas todo el daño de golpe y pues un poquito en sintonía pues sacar al viejo ojo sombrío de estándar cumple con eso así que nada un cambio muy importante que no sabíamos viejo ojo sombrío fuera de estándar sobranerfeitos que sé que eso... vamos os ponéis nerviosos solo de pensarlo los nerfeos cartas que se puede... que se dice que se van a nerfear es que no sé si darle a conjunto básico y clásico vamos a hacerla así rápido y ya está el guardián de la moneda se dice que a lo mejor pero lo veo poco probable marca de la naturaleza posiblemente la cambien por lo que hemos dicho antes del tema de cargar ancianos del conocimiento también estaban en el punto de mira continuamos crinalta también está en el punto de mira es que es muy tocha la crinalta de la sabana o el crinalta de la sabana como queráis llamarlo continuamos archimago Antonidas dudo mucho que lo hagan pero me suena haberlo ido por ahí tampoco lo puedo asegurar favor divino está muy en el punto de mira y esto la gente que odie los paradines agro tienen que estar celebrando ahora mismo por todo lo alto igualdad también igualdad además si hacen un cambio seguramente sea subirlo a 3 de mana cosa que me parecería correcto y por ah y tirión badin tirión badin muy probablemente también caiga porque es muy fuerte ahora mismo una legendaria de clase muy tocha y yo apostaría fuerte porque la van a cambiar no sé quitarle un punto de durabilidad a la crematoria algo así es lo que yo apostaría luego de sacerdote que yo sepa nada la cava la dudo mucho que la nerfe de pícaro no me suena nada que haya nerfeado es que todo esto de artículos que he leído de comentarios que he leído etc y aquí tampoco me suena que vaya a nerfear absolutamente nada de brujo de brujo de brujo el guardia apocalíptico puede pero lo dudo mucho ya es bastante ah el embate con escudo o sea también está otra en el punto de mira y el ejecutar que no está aquí pero está en el conjunto básico que ahora lo veremos vale el embate y el ejecutar también camorra dudo mucho que la cambien y vamos a ah y bueno claro los neutrales el gnomo paria otra que está en el punto de mira se supone que está muy fuerte no sé el último aliento con respecto a un 2-1 para los mazos agresivos es muy bueno se considera muy bueno el abusón también el abusón sí que lo veo bastante probable que lo cambien a un 1-1 ¿no? por ejemplo si lo comparáis con la arquera elfa ¿dónde está? vaya es después ah vale es de conjunto clásico bueno que el sanjeto abusón muy probablemente también caiga es que es muy bueno el abusón luego lechuza había leído también algo por ahí pero sinceramente yo creo que la lechuza ya está bien pero bueno el malabarista de cuchillo es una de las cartas que muy probablemente se vean nerfeadas yo creo que el mejor cambio sería cambiarlo un 2-2 pero conociendo a Blizzard seguramente lo que hagan es subirle un coste del maná pero bueno continuo hay el cazador de fieras esta es otra que se supone que está demasiado fuerte por el cambio de tiempo que te da tan brutal pero es que claro es muy específico lo de 7 de vida o más hay gente que propone quitarle mucho daño en plan quitarle 5 daño a un esbirro con 7 de ataque o más no lo sé sinceramente a mí me parece que está entiendo que la carta esté fuerte pero tanto para nerfearla pero bueno de esta vez he leído muchísimos comentarios de que la gaba van a nerfear continuamos el draco no creo que lo vaya a nerfear silvanitas lo dudo mucho que tampoco rarnaro yo creo que por aquí está todo correcto luego en cuanto al conjunto básico estimular está muy muy en el punto de mira por cierto hay gente que dice que subirlo a 1 de coste de maná sería un nerf 1 de coste de maná y 3 cristales eso no tendría ningún sentido porque te da la misma cantidad de maná porque siempre vas a tener un maná con diferencia y encima de todo si tienes tabrisante va a salir gratis con lo cual ganas incluso más maná sería un buff así que eso no tendría sentido ninguno sería a lo mejor por 3 de maná 6 eso sí que puede que fuese algún pequeño nerf pero aún así lo veo difícil no sé cómo lo piensa el nerfear sinceramente rugido salvaje está casi seguro que la nerfean es muy fuerte rugido salvaje para mí el mejor nerfeo que le pueden hacer es quitarle el punto de ataque a tu personaje en vez de personaje a tu esbirro simplemente es decir que mal furión el héroe no reciba los dos daños ya está para compararla con la ansia de sangre del chamán es que para que sea igual la ansia de sangre vale 2 manás más pero un puntito más solo de ataque a los esbirros y solo a los esbirros no al héroe yo creo que ese sería el cambio justo pero ya os digo conociendo a blizzard capaz que suben un mana y fin y por aquí nada más marca del cazador esta también es otra de las que muy probablemente vayan a nerfear se considera que es muy fuerte por ser humana cambian la salud solo a uno fijaos vamos a compararla con una carta que también es muy muy similar que es el arrepentimiento del paladín aquí está aquí es primero tú no controlas al esbirro que le va a saltar y cuesta un mana es decir reduce la salud a uno hace exactamente lo mismo solo que tú no controlas a qué y encima de todo cuesta un mana es decir es una de las creo que aquí se ve claramente comparando con el arrepentimiento por el que marca del cazador está fuerte matar dudo mucho que lo cambien sinceramente yo creo que está bastante bien aquí de mago cositas varias la bola de fuego está bastante aceptado que la van a bajar a 5 daños y me parece correcto si la comparas con otros hechizos de coste similar lo veo perfectamente bien porque por 4 de mana 6 daños es bastante fíjate compáralo con la ráfaga de lava vamos a darle a todo para que sea más fácil ráfaga la ráfaga de lava del chamar 3 más 2 5 por 5 daños de 5 maná vale que las cartas de sobrecarga normalmente en el maná total cuestan 1 más por el tema del efecto burst que sea un maná menos para que se compensa luego con la sobrecarga con lo cual 5 daños es lo justo matar 5 daños por 3 maná vale 1 maná menos pero es que requerimos de tener una bestia yo creo que es lo correcto más clases que tengan hechizos similares no sé ahora mismo ah sí aquí caigo golpe mortal sería aquí es decir 4 de normal 6 si tienes menos de 12 vidas porque esta carta es literalmente peor que bola de fuego es que sin precondición 4 con condición 6 pues el equilibrio 5 es lo suyo de la bola de fuego del mago yo creo que es lo suyo vale ese nerf si que lo vería bastante correcto vale si vamos aquí a mejor es más sencillo luego elemental de agua dudo pero puede que le bajen un puntito de vida y fogonazo se ha quejado mucha gente de esta carta yo creo que no debería nerfearla y si la nerfean que sea en plan a 4 esbirros o 3 esbirros en plan como el cono de frío en plan como esta carta como esta solo queda 3 o 4 esbirros que haces 4 de daño a 3 o 4 esbirros es casi lo mismo solo que cuando tienes toda la mesa llena que solo una carta te limpia absolutamente toda la mesa eso si que a veces se convierte en muy abusivo pero que la carta le quiten daño le suban el maná creo que sería excesivo desde mi punto de vista palaca paladín vera plata yo creo que está correcto consagración como no le quiten el daño al héroe no creo que la cambien si yo creo que todas las cartas están correctas de las de paladín clérica también la veo bien si todas correctas de pícaro pícaro es que si la nerfe no creo que nerfe nada sinceramente pícaro creo que también está todo bien y no he leído nada sobre todo el tema no estoy aquí juzgando sobre cosas que he leído no estoy aquí en plan modo guay en el mental de fuego no he leído nada pero puede que si que lo cambien porque es una carta bastante fuerte y no me sorprendería que le bajasen por ejemplo un puntito el ataque pero bueno si no lo cambian también está bien de brujo creo que está todo correcto y no he leído nada voy a decir más bien no he leído nada porque es lo más lo más correcto ejecutar esta es otra que se dice que probablemente la cambien en plan a un espirro dañado hacer mucho daño con la misma sintonía que el cazador de fieras ¿no? o que le incrementen el coste de mana y ya por lo demás ah y el cargar por lo que hemos dicho antes del viejo ojo sombrío que las mecánicas de cargar siempre a Blizzard no les mola nada porque son cartas que tú las tienes desde mesa no las tienes en mesa sino que son cartas que de repente te vienen un montón de daños sin que te las esperes y eso pues se supone que no entra dentro del espíritu de Hearthstone que es luchar por el control de la mesa con lo cual esta carta seguramente la nerfé vale que ahora mismo en competitivo no la vemos mucho pero también dicen que muchos de los cambios lo quieren hacer previendo que hay mazos que se van a hacer muy fuertes con las nuevas cartas que van a ir sacando en los próximos conjuntos así que si hacen un nerfeo es subirle el coste de mana o quitarle el dos puntos de ataque no sé exactamente como la piensan hacer espero que no hagan un nerfeo como el de este tapaba que se la han cargado básicamente y ya por lo demás está correcto y por aquí dudo mucho que nerfeen nada todas estas cartas están bastante bien Moco está fuerte últimamente pero sinceramente no creo que sean necesarios nerfearlo y ya por lo demás todo correcto todo bien todo correcto y yo que me alegro pues nada chavales eso es todo hasta aquí con el tema de los nerfeos que yo sepa y son todos rumores con lo cual de cartas confirmadas confirmadas 100% está el tema del combo que ni siquiera se sabe que piezas exactamente van a ser pero el combo del druida está confirmado que el rugido o árboles o ambas las van a tocar eso está confirmadísimo y en el punto de mira sobre todo lo que he oído más es el tema del malabarista de cuchillo malabarista de cuchillo también da algo por hecho que casi seguro se va a nerfear así es que ya por lo demás las demás cartas que os he comentado son rumores son puras especulaciones pero yo creo que es bastante viable que la mayoría de las que he dicho sí que se nerfeen así es que nada y ya la otra noticia es que este sábado sábado 5 de marzo voy a estar en Madrid voy a ir a Madrid a un evento de Hearthstone que va a ser en la tienda de Telefónica de la Gran Vía de Madrid Telefónica Flagship Store en la descripción del vídeo os dejo el enlace con toda la información ¿vale? pero va a ser un evento oficial de Blizzard en el que vamos a estar allí van a ir varios youtubers van a estar desde la mañana va a estar todo el día abierto ¿vale? se abrirá desde las 10 de la mañana y vamos a estar nosotros hasta las tantas de la noche y ya desde las 11 de la noche desde las 11 de la mañana va a estar Necro y Revenant por allí muchísimos los conoceréis de LOL aunque también han subido Hearthstone a sus canales y luego la salsa que es por el tema de que yo voy allí empieza a las 6 de la tarde que hay un torneo entre dos equipos españoles Samsung y Stone Templars de Samsung conoceréis casi todos a los jugadores que son Fallen Evangelion y Josemi Josemi el youtuber que estoy segurísimo que el 90% o todos todos lo conocéis casi seguro van a estar allí que van a jugar ellos por el equipo de Samsung va a ser un amistoso ¿vale? tampoco va a es decir es colegueo ¿vale? y por el equipo de Stone Templars hay jugadores como Jacobo y Rubo que de la escena competitiva de España son muy conocidos ¿y yo qué pinto en todo eso? pues básicamente las partidas que se van a jugar entre ellos entre Stone Templars y Samsung las voy a castear yo yo voy a ser castor del evento y se va a retransmitir por mi stream así es que la gente que no pueda venir a Madrid pues en mi stream el sábado diría que a las 6 no puedo confirmarlo al 100% cuando quede menos sobre todo por redes sociales por Youtube y por Twitter y Facebook lo avisaré con la hora exacta pero seguramente a las 6 de la tarde sea cuando empieza todo eso en mi stream el eventillo jugando contra ellos así es que nada la gente que pueda ir a Madrid este sábado pues va a poner conocerme a mí a Josemi a Evangelion Foller Necro Revenant etcétera si vais si no pues podéis verlo en mi stream y nada más gente espero que vayáis si no físicamente espero la verdad es que tengo ganas de conocer a bastantes de vosotros también va a ser la primera vez que conozca a Josemi y a toda esta gente que he nombrado no lo he conocido a ninguno de persona aún y va a ser una oportunidad interesante y tengo muchas ganas de conoceros también a vosotros los que podéis ir además Madrid capital de España espero que vayáis bastante hijos del Value así que nada más chavales eso es todo decidme en los comentarios que os parece el tema de los nerfeitos y si vais a poder ir este este sábado a Madrid a vernos así que nada más chavales nos vemos hasta otra la compañía la compañía y la compañía